Música María tocó el pandero y darse abajo un gran fervor Y a todos sus enemigos el Señor los destruyó Es el tercer éxodo y esto se ha traído liberación Porque es la luna que es el gran fervor Para superar la victoria Y por eso danza en gran virtud Porque la victoria el dos da Solo es que compren su antirré Para reflejarle solo a él Por eso danza en gran virtud Porque la victoria el dos da Solo es que compren su antirré Para reflejarle solo a él Música 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 El salió de Egipto guiados por el Señor Que escucharon el pan rojo con el campo del rey María tocó el pandero y darse abajo un gran fervor Música 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 Música